Hola amigos, bienvenidos a este nuevo gameplay de Crypt of the Necrosis. Con tan ser que va a jugar Rusin Antonin con su gran sentido del ritmo, dale, ya puedes empezar. Saluda aquí a Ramírez. Hola amigos, bienvenidos al canal de Pavor Vacina. Anda, métete en zona 1 y te explico rápidamente. Tú lo único que se funciona es con el cursor y te tienes que mover al ritmo que te marca ahí. ¿Sabes? O sea, sería algo así. ¿Sabes? Y entonces golpeas al moverte. ¿Y cuál es el adjetivo del juego? Ir matando, haciendo un mazmorra. Dale ahí. ¿Y le doy? No, ¿por qué no la ataco? Joder, ¿por qué no lo haces al ritmo del corazón y de la música? Ahí va. ¿Qué pasa? ¿No funciona el juego? Sí funciona. O sea, tú tienes que hacerlo en el momento exacto. Este juego es muy malo para tu resaca. ¿Te doy cuenta? ¿Ves? Y mientras... Parece mentira ahí. Con la carrera de piano... Quigristal, ya verás. Son mazmorras aleatorias, ¿eh? Cuando te pone beat skip es que lo has hecho mal. Y cuando te sale la discoteca es que vas bien. Yo sigo aquí. Dale, pues se romperá. ¿Puedo romper paredes? Al ritmo de la discoteca. Oye, no eres tan malo con pareja, ¿eh? Eso, bludo. Tienes que comprar otro. ¿Qué me ha jodido? Te ha cambiado el ritmo. No sé cómo lo has hecho. Es un truco. Es que un dragón. Un boss. Toma. Muere, perro. Oh my god. Ya te has matado el boss. Vale. Me voy aquí para abajo. A cambio el ritmo. A ver, mira. Por sensación. Ahí te ve, ahí te ve. Toma. Joder, macho. Se te da bien. Para. A ver, eso es que ha bajado el tiempo. Sí. No sabía yo que tenías ese ritmo. Mira que es un paquete de la música. Te has caído a la... No, no, no es muerto. Te has caído a otra mazmorra. Te has caído a otra mazmorra. Gracias por avisarme de cómo se juega el juego. Joder, pero es que... Bien, ¿no? Por aquí se sigue. Tengo muy poca vida, por cierto. No soy. Yo nunca me había llegado tan lejos. ¿Qué? ¿Qué es? Ah, level boss. No soy. Pero tengo muy poca vida. Claro. Hombre. Ah, me ha matado. Oh, ha muerto usted. Pero es que no, tío. No sé si voy bien, mal. No es hacerla a ritmo. Y luego puedes ir a mercaderes y tal. Te sería recibido daño. ¿Cómo vas a saco? Claro, eso te funciona en Dark Souls. Pero aquí no te funciona ir a saco. Va a funcionar. Vale, ahí no puedo pasar más, ¿no? Y cuando se acaba la canción, bajas al siguiente nivel. También. Sí, curioso. Joga, ¿eh? Tiene gracia, ¿eh? La música es la polla. Feel the music, Tron. Pero, ¿dónde dan corazones? ¿Qué? ¿Crees que pruebe yo? Pueda, pueda, tú, a ver. ¿Cómo era? Quick Restart. Una táctica que yo he usado toda la vida. Lo doy, para adelante, para atrás. Ahora salva, salva, salva la partida. Gracias a la gente, está muy bien. Ay. O sea, que bien lo haces, ¿eh? Te matan por tiempo, ¿sabes? Poden estar ahí. Ahí he perdido. Si está la discoteca en marcha, es que lo estoy haciendo mal. Se acabó la discoteca. Oh, High Damage después de coger oro. Y Daga. No, pero elige el otro, no puse la... Ah, sí, no, que quiero el espador. Hay que morirse al ritmo de la música. Se nota, ¿eh? Veo la discoteca por todos lados. No, pero eso, la discoteca sale cuando matas a un tío. ¡Ah! Sufrió daño. Muy bien, ¿eh? Yo creo que no es capaz de que se acabe la canción, incluso. Oh. Acabo la leche. Muy bien. Oh, mira, ¿eh? Ah, te sacerdad. Es que tengo mal el teclado. Muchos enemigos, ¿eh? Yo iría para atrás. ¡Uf! ¡Oh! El mismo The Ring. Follow The Ring. ¡No! Muy bien, discoteca. Oh, eso es bueno, ese diamante. No tienes play-up. No tienes play-up. Mucho enemigo para poca vida, ¿eh? Y poco rico. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Tienes el mono? ¡Fuera! ¡Out! Ah, solo te entorpece. ¡Joder! ¡Qué broma! O sea, necesitas mesa en dragones. Venga, aquí irá al boss. ¿Esto qué es boss? ¡Uh! Increíble que estés sobreviviendo, ¿eh? Te queda un cuarto de vida. Eso es la calidad. Esta se me da mejor, ¿eh? Porque a mí lo que me va a dar es machacar el teclado. ¡Oh! He perdido. ¿Qué se hace ahí? ¿Apultado? ¿Modo Easy? ¿Para mí? ¡Perdido la discoteca! Es que esta teoría es para jugar uno solo ahí. Sí. Sí que te desconcentra. ¡Discoteca! Y luego hay agua por ahí. Bueno, esta ha perdido. ¡Oh! ¡Uf! ¿Este juez actual? Sí, es muy nuevo. Y hay un mercader que te vende eso, pero... Hay que encontrarle. Claro. Y eso quita. ¡Ah, no! ¡Era un cofre con dientes! ¡Hijo de puta! Como en el Dark Souls. Parece que no ha jugado al Dark Souls. Bueno, último intento. Intenta superarme. Vale. Y realmente podríamos... He conseguido diamantes, podríamos coger diamantes. Venga, coge diamantes. ¡Anda! ¿Esos? ¡Espermendamos! Sí, sí. Métete por ahí arriba. ¿Más difícil? No, pues te puedes comprar con diamantes. Coge vida, si quieres. Vale. Y... ¿Más se puede coger, no? Tienes otro diamante. Pero mira la otra puerta, mira la otra puerta, que hay más cosas. Un diamante. Long ataque y se puede lanzar. Vale, dale. Bueno, ahí aquí, espontáneos. Estoy saliendo en el vídeo, ¿eh? ¿A cuál le doy aquí el 1? Sí, sí, a la zona 1. Ay, se puede jugar cooperativo, parece. ¿Has visto LocalCop? Lo miramos luego. Eso ya será objeto de otro vídeo. Si este llega a las 100.000 visitas, como estoy consiguiendo en los últimos vídeos. Pero es que es algo desnudo. Ahí, mira, hay discoteca. La discoteca dura poco, ¿eh? En tu discoteca bailan poco. Ya verás cómo va mejor ahora. O sea que esas olecitas son para el... Shop. ¿Ves? Pero no tienes monedas. Ah, bueno, tienes para coger la cartera. No sé lo que hacer. Sí, bueno, pues tienes otra raruta para coger más historias. No hay discoteca, no hay marcha aquí. Ahora no hace falta todavía que la haya. No hay sábamos enemigos. La discoteca duró menos... ¡Oh, esa es buena! Esa creo que te recupera vida. Es una espada vampírica. Cuando consigues 8 pins, te vuelve vida. Soy Rusin y voy a saco. ¡Yuhuu! Me funciona. Sí, cuando llegues 4 kills más, te repone vida. ¿Necesitas comprar la llave? Vale, pasamos, seguimos. ¡Go! Toma ahí. Toma. Te gusta, ¿eh? No sé cómo se puede mantener esta discoteca con tu ritmo. Toma ahí. Un miniboss. ¡No, no! ¡Está matado! Pero ¿qué paquete? Si han durado menos. Nada. No hay más opciones, Rusin. Hay que cambiar. Hay que cambiar de juego porque este no... Totalmente injusto. Bueno, ya vosotros diréis quién ha jugado mejor en este juego de habilidad y ritmo. Hasta luego. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina